bienvenidos una vez más a mi canal continuamos con el modo carrera del poderosísimo puebla vamos contra juárez vamos para la primera jornada de temporada vamos a ver qué alineación tenemos y que no estén tan desgastados y recuerda que tratamos de contactar a dos medios de medios derechos esperemos que algunos que los dos podamos contratarlos si es así ya tenemos ahí como que aligerada la carga en ese aspecto de de no nada más depender de un jugador y en caso de que se lesione o algo pues sufrir verdad en la arena de oro a ver vámonos vámonos papá mira vámonos a este lado uy no yo no aguanto controlala bien esto pasa la pasa la pasa la uy pensé que había hueco ahí eh oh a quién colazo bien no sé cómo se diga pero son es el número ocho del puebla perfecto qué golazo eh y es que seguimos con el partido no ha sido uy casi se la quitamos bien vamos con este golecito espero poder controlar el partido se ve tranquilo oh vamos a frenarle aquí mano no a frenarle estuvo bien ese adelantado ese balón adelantado estuvo bueno ok ok uy nada listo de este lado ahí aguantar eso es eso eso mira estamos solitos por la banda estamos solitos por la banda ah tapó muy bien el balón eh se atravesó bien ahí se atravesó muy bien hijo no veo nadie no veo nadie me tendré que ir por la banda si se hiciera buscar el tiro de esquina ah no puede ser ahí estaba el jugador otro tiro de esquina otro tiro de esquina muy bien se saca la pelota de encima no puede ser y se me fue el jugador si 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 ok ah no puede ser bien 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 aguantamos el balón tira de esquina vamos a ver el tiro de esquina vamos a ver cómo están nuestros jugadores a los delanteros están cansados podemos mandar a ormeño a descansar y meter un medio y dejar un delantero en una en la próxima en el próximo medio tiempo vamos a ver Listo Mira, podemos hacerlo por acá Bien, uy Eso Uy, qué buena Ah, no la tapó, no la tapó Corre, corre, corre Quítese Estuvo bien en primer tiempo Nos hace falta atacar más Por las bandas, eso creo yo A ver, vamos a hacer esa modificación Vamos a cambiar esa alineación Vamos a dejar solamente Un delantero Creo que así está bien Medio izquierdo Vamos a ver cómo podemos jugar eso Marquito Fabián Me olvidaba que estaba ahí En el En ese equipo Uy, casi se la quitaba Aguanten Aguanten, aguanten, aguanten Aguanten Eso Eso Marquito Se le estaba complicando El asunto Sale Fabián Entra Esquivel No 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 controlaron el balón Tapó muy bien el balón Quítese Vámonos Uy Le medí mal Ahí está Fíjate que esta Alineación Asiento Sólida En el medio En el medio del campo Pero siento que No es tan agresiva Al momento de buscar goles O a menos que no me esté acostumbrando Por De todo el completo En la alineación Pero así como veo Nada más es control Del medio campo Y sin mucha agresión En la delantera Sácala, sácala, sácala Vamos a ver Pase por aquí Uy 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 Se me estaba complicando El asunto Ok Aquí Ah, pero este No, no quería Este pase Que buena Es que vean O sea A menos que me acostumbre Pero Esta alineación Es más que nada El control del medio campo Sin agresión A crear Opciones de gol Es que Trayazo Paso Ahí va el gol Ahí va el gol Ahí va el gol Ah, nada ¿Qué está haciendo El delantero Ahí? Estaba perdiendo Estaba perdido El chavo El delantero Ahí Golazo Golazo Señores De Amaury Golazo De Amaury Golazo Que gola Se va a llamar La repetición Eso Tese Uy Qué golazo Qué golazo Vamos a ver La repetición Mandó el centro Alcance a ver Cómo la tocan Ah Qué buen golazo ¿Quién lo cubrió? Nadie Señores Nadie Lo está cubriendo Entonces Vámonos Qué golazo Doblete De este chavo A ver Vamos a ver La repetición Ahí La agarró Sabroso Estuvo muy bien Y le ganamos 3 a 1 Al Juárez Y así Termina el primer Partido Temporada Vamos a ver Si podemos Tener el mismo Ritmo Yo espero Que podamos Tener el mismo Ritmo La verdad Vamos a ejecutar Nuestros Entrenamientos Semanales Y recuerda Y recuerda Que si te gusta Este tipo De contenido Me da muchísimo Con tu like Suscripción Al canal Para que lleguemos A esos mil Suscriptores Ya Vamos a avanzar En el tiempo Tenemos a dos medios Dos medios Ya con esto Aligeramos un poco La chamba Para lo que es La media derecha Por ejemplo Podemos mandar A Tabú A descansar Un rato Porque ya tenemos Abejarano Y ya Ya podemos decir Respira Compadre Respira un poco Ya te conseguí Tu sustituto Para que descanses Ok Nos toca Contra el Puebla Ah no Nos toca Contra el Necaxa Perdóname Nos toca Contra el Necaxa Vamos a ver Cómo Cómo vamos a plantear Esta alineación Vamos a poner A segura Vamos a poner A salas Araujo Es que no sé Si araujo A ver Vamos a meter Aguilar Gularte Son defensas Defensas Medio izquierdo No tenemos No tenemos Otro Entonces sería Así Medio central Extremos Y un delantero Me gusta Esa alineación Se ve prometedora No bueno No bueno Tranquilo 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 Que picks No la jueguen Aquí Señores Eso Ole A ver Acomen en piezas Por favor Eso El Necaxa Se ve que va Con todo Eh Bueno Quítese Oh bueno Despierta Segura Ah Qué buena Sí Y te respeto La corrida Uy Falta No hay falta Sale Árbitro No hay falta Ahora Se hay falta ¿No? Paganoni Uy Uy Qué buena Barrió muy bien El jugador Eh Qué buena ¿A dónde? Vámonos Estos atacan más Cámaras Cámaras compadre Hijo Desde el costado A ver acá Es que no puede ser No nos dan chance De poder mover el balón A nuestro gusto Han recuperado Está trabado Está trabado el juego Sí Sácala 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 Maravilloso Y terminó regalándolo Rápido Modificar la idea Presionar Para recuperar Nada todavía Falta Y estamos a punto De terminar El primer tiempo Salió mal El portero ¿Lo vieron? Y es que yo lo saqué Lo saqué mal Ah No puede ser El Necaxa Nos está dando Un baile Peor que el Toluca Es que no No estamos generando Espacios Es más Ni siquiera Tenemos el control Del balón Vean nada más Pásala Rápido Colazo Que colazo De Javier Salas Muy buen Colazo Del cap La controlo Bastante Bien Serio Tranquilo Y nos vamos Al medio tiempo Con empate A uno Es así como Llegamos al final De los primeros 45 El partido Está en paz Nos vamos Al entretiempo Y bueno Tenía prisa Para arrancar El segundo tiempo ¿No? Uy sí Le respetamos la corrida Le respetamos la corrida Ahí está el golazo Ahí está el golazo De Santiago Ormeño Vieron Ese descuelgue Ahí era A acomodarse Y como Intentaras Pegarle Papá Como pudieras Ah No puede ser Ahí está Cinturón Del terreno Voy Contrólala Vámonos Bájala No bueno No me la dejó No me dejó Hacer el recentro Abuchillo Ah Su Ah Falta Aguanten 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 Eso Bien Híjole 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 Nos agarraron mal parados Uy La falló El compadre Tiene que controlar el balón Eso No me voy a poner el traje de médico Pero esto a mí me parece que es de gano Así no Así los regalitos Los van a recibir siempre Aguanten 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 Vámonos 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 No hay fuera No hay fuera No hay fuera No hay fuera Híjole Ah Ese portero Ese portero Uy 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 Se va a terminar Aguantar el paquetillo Uy Todos en rojo A ver Aquí Ok Ahí está Yo creo que así Yo creo que así está bien Los tres cambios Y dejamos más fresco Al lado derecho A ver si por ahí Por la banda derecha Podemos hacer un golecito Está viviendo un momento impresionante En la grada Vaya Viente Reconocen que le queda poco al partido Que están muy cerca de sacar el resultado El equipo otra vez se volvió a meter en el partido Ahí está y puede ser Eso Guillermo Martínez con el gol definitivo del partido Se quedó colgado ¿Vieron cómo se quedó colgado el defensa del Necaxa? Ahí se quedó colgadísimo Muy bien las estrategias Y miren Podemos Aligerar el ritmo Del lado derecho Porque ya tenemos a Tabu Ya aunque despeje Ya ganamos 3 a 1 Listo La segunda jornada De la liga mexicana Estamos ganando Vamos a ver cómo vamos en la tabla Espero estar entre los cuatro Para poder clasificar a playoffs Y estar en la liguilla Se antoja difícil En el aspecto de que pues Sabemos que Que no tenemos Una Plantilla de oro En el aspecto de que Pues va a estar tranquila la liga No creo que esté tranquila Se nos va a complicar Contra el América Se nos podría complicar Contra el Cruz Azul Y se nos podría complicar También con este Porque no contra las chivas Las chivas rayadas del Guadalajara Estamos en segundo lugar Atlético de San Luis Está en primero Ok Ah pero es porque Atlético Ya jugó su partido Y quedó empatados Ok vamos a ver que ahí en la oficina Llegan los fichajes Y pues Vamos a ver Nos toca La próxima Los próximos videos Van a ser América Y Atlas Y después Nos vamos contra Chivas Y los Xolos Y como tercer video Nos toca el Deportivo Del Cruz Azul Contra Santos Laguna Va a estar bueno Va a estar buena esta serie Espero que Que le esté agradando Hasta ahorita Todo lo que se ha grabado Y recuerda Suscribirte al canal Darle like Si te gusta este tipo de contenido Y nos vemos En un próximo video Chao Gracias por ver el video